¿Qué tal mi gente? Bueno, si hay un tema que está hablándose muchísimo en las redes sociales y sobre todo en la calle es cómo iban en la boda de Tamara Falcó y Ñigo Nieva, esas, bueno, camareras de boda que iban como sirvientas de época, no sé, me ha parecido como, entiendo, entiendo el tema de la época, pero como sirvientas de la época, no sé, no sé, por un lado lo puedo ver de un modo, a ver, bonito en el sentido de, oye, el castillo, la época, querer ponerlo a ese estilo y por otro lado lo veo como quizás como que a las mujeres la han puesto como sirvientas, ya sabéis, en la época en la que vivimos, en la cual este tipo de cosas, pues ahora mismo, pues ya están feas, ¿no? Bueno, puedo entender que la boda fuera un poco al estilo así, pero yo lo que me pregunto es si la gente va vestida de trajes nuciales y va vestida, porque hay veces que los novios piden, oye, tenéis que ir vestidos de blanco, tenéis que ir vestidos de no sé qué, ¿vale? Si no se ha pedido que la gente vaya vestida del siglo XIX, ¿por qué ellas van vestidas del siglo XIX como si fueran sirvientas, no? Es lo que está creando un poco de malestar en la calle, ¿no? Vamos a escuchar algunas de las opiniones que se dieron en ya es mediodía, preguntaron a algunas señoras mayores, sobre todo, que digamos, que entienden más de, digamos, de ropas de época, y le enseñaron las vestimentas de esas señoras que estaban trabajando para la boda, como camarera, y que, bueno, iban vestidas de sirvientas, y no ha gustado, ¿eh? ...se ha visto que los camareros del evento los habían vestido de época. ¿A usted qué le parece eso? Bueno, yo no lo he visto, pero... Como de sirviente. Bueno, voy a poner la imagen, un segundito, ¿vale? Aquí le está enseñando a la señora la imagen, y como veis, pues tenéis a la camarera como una sirvienta, ¿no? Bueno, ya sabéis, es que este tipo de cosas ahora mismo vivimos en un mundo en el cual, también os digo una cosa, sinceramente, cualquier cosa que se extrapoló un poquito, es como que, ¿y ella por qué tiene que ir con farda y ellos van con pantalones? Lo típico, ¿no? Ya sabéis que hay muchas veces muchos extremismos, tanto del feminismo como del libertinaje y de la libertad, en fin, en general. De sirvientes, pues no, me parece excesivo. Hoy no, me parece de la época de 1900. Me parece de la época de 1900. A ver, yo os digo la verdad, ¿eh? Todo estaba ambientado, todo estaba ambientado como el castillo, ¿no? Como, bueno, como la finca, como todo muy rústico, muy antiguo. Y yo tampoco lo veo nada del otro mundo, sinceramente. Oye, si nos queremos poner feminista extremista selectivo, oye, pues por supuesto hay que ver por qué iba así, pero yo no lo he visto nada malo. Es decir, ¿qué diferencia esa ropa a la actual, que es un poco distinta? Sí, pero de verdad, ya esto es sacarle punta a todo. Sinceramente, en mi opinión, ¿eh? No sé vosotros. Yo sé que cada uno tiene su opinión. Yo no lo veo para tanto, sinceramente. Exagerado, ¿verdad? Exagerado, sí, 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 sí. O sea, estaban vestidas y vestidos ellos también ambientados de época. Yo no lo veo nada del otro mundo, ¿vale? Otra cosa es que me diga, me enseñen la foto y digan, ostras, es que la han puesto minifalda. Pues yo digo, ostras, verdad, sí que es verdad que a lo mejor la muchacha puede estar incómoda, pues porque no está trabajando muy cómoda con esa vestimenta. Los hombres con pantaloncitos largos y ella con una minifalda, ¿no? Pues se tiene que agachar, no sé qué. Pero oye, es que estamos hablando que están vestidos de época. No lo veo para tanto, sinceramente. Os pongo lo que dice la gente, que sí que es verdad que algunos coinciden en que no está bonito, pero vamos, yo no le veo aquí ningún problema. Por el calor y por todo, vamos a ver. En una boda lo importante es que entonces no salían las bodas en verano. Yo he aguantado el quinario en algunas bodas en verano, pues porque yo necesito esta manga corta y tengo calor. Pero imagínate, en camisa larga y en chaqueta. Pero el protocolo es el protocolo. Y me he tenido que aguantar hasta que no nos hemos sentado para poderme quitar la chaqueta. Y eso es así. Y si encima ha sido al aire libre, con treinta y tantos grados y con una sombra que el tordo te da un calor en la cabeza impresionante, pues me he tenido que aguantar hasta que hemos entrado dentro porque ha sido fuera y ya está. Entonces, hombre, otra cosa es que me diga las veis puestos abrigos. Pero bueno, aunque iban de largo, pero eran costuras finas, la verdad. Otra señora que coincide, ¿del siglo pasado o del anterior? De 1900, como dijo la otra señora. O sea, que así, a primera vista, una boda que no le ha gustado nada. Oye, ¿y a usted qué le parece que en la boda han vestido a los camareros como si fueran sirvientes de época? A ver, ¿una boda como esta qué quiere? Ya, pero no le parece mal. A mí, cada uno puede hacer lo que quiera. Olé, está acabado como yo. Está acabado como yo. Y más es en su boda. Es que es así. Yo no lo veo para tanto, sinceramente. A ver, van vestidas de época. Imaginarse, yo qué sé, que es una boda... Bueno, la de Anabel Pantoja con Omar Sánchez, no sé si recordáis, que iban todos vestidos de blanco en plan Ibisenco. No, si no recuerdo mal, creo. Pero bueno, ha habido más bodas así. A ver, al final los novios piden algunas cosas, algunas exquisites y ya está. Van vestidas de época. Insisto, yo sí me parecería sexista o que no se estaría protegiendo a la mujer si la mujer fuera incómoda en el sentido de, oye, me obligas a ponerme escote y minifarda. Oye, pues ahí sí os doy la razón. Ahí no. Creo que deberían haber sido más recatadas, en vez de haberla dejado vestir más recatada y tal, y que fuera decisión de ella. Pero no. Pero oye, estaban bastante tapaditas. Y es verdad que iban de largo, pero se ven que son costuras finitas, camisa finita, larga, negra sobre blanco, con el típico delantal. En fin, yo no lo veo para tanto. Pero bueno, que hay que darle vuelta a las cosas ahora con este mundo en el que vimos de que no se han pasado. Vamos, pues los hombres irían vestidos igual, de largo, bastante ataviados, bastante acalorados, como los hombres van en las bodas, en chaquetas y tal, lo mismo. Entonces, al final, yo creo que darle vuelta a un tema totalmente absurdo. Yo no he visto el tema para tanto. Se habló de esto el sábado, estamos a lunes, todavía se sigue hablando de esto, y quería dar mi opinión, porque digo, sinceramente, hay un problema tan grave con el tema de la vestimenta. Yo no lo he visto para tanto. Que entiendo que a muchos de vosotros que estéis viendo este vídeo, os parezca que sí, al igual que ha habido tres personas que han dicho lo contrario, exceptuando la cuarta, la última, que opina un poco como yo. Pero que van a antiguas, que van, hay que ver, que, en fin, es que tampoco han dado argumentos. O sea, el argumento, el único argumento que he escuchado de las tres señoras, una de ellas que ha dicho que iban vestidas muy de largo y pasan calor. Pero es que en una boda pasa calor, normalmente los hombres que van en chaqueta, es lo que hay, ¿no? Vamos en chaqueta, vamos con la camisa de bajo larga, en fin, es lo que hay, es el protocolo. Y, bueno, otra cosa es que me digan, oye, es que la habéis puesto a los camareros y a las camareras, la habéis puesto abrigo. No, no la han puesto abrigo. Una camisa larga, que incluso os digo una cosa, muchos de los camareros y camareras que trabajan en las bodas llevan tatuajes en los brazos, y algunos tienen por obligación que llevar durante todo el año, aunque haya, o sea, los hay quien va en camisa larga y los hay quien va en camisa corta. Me refiero a bodas normales, no en esta que era exclusiva, y tenían que ir con esa ropa. Pero me refiero a que hay quien va con camisa larga y hay quien va con camisa corta, dependiendo si tiene algún tatuaje en los brazos. Eso también es importante, ¿eh? Ojito. O sea, los camareros normalmente no te ves, no te ves que te van a servir una boda y tienes aquí un dragón saliendo del cuello. Es tatuado, no, eso no lo vais a ver, ¿no? Si es verdad que alguno lo tiene en el brazo, y bueno, es buen trabajador, y sí, sí, pero te tienes que poner camisa larga para trabajar aquí. Y nada, mi gente, un poquito hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.